Sí, muy contento. Yo creo que después de una buena pretemporada, era el inicio que todos queríamos. Pusimos en práctica la tira que hemos estado trabajando con el Mister todo ese tiempo. Y bueno, una grandísima primera parte, la segunda parte un poquito más sosa como se podría ver, pero bueno, yo creo que tres primeros puntos, una victoria confundente y ya trabajando para el sabor. Decías el domingo que antes te iba a competir con Diego Rico y ahora con el que venga, pero bueno, tú estás tú y aprovechad la oportunidad para que quien ya lo tenga más complicado. Sí, claro. Como dije el otro día, yo creo que algo me caracteriza en la constancia y nunca me han pegado nada, así que es trabajar y trabajar. Yo sabía que venía a competir con Diego, conocías un compañero, porque bueno, a la hora de la verdad compito es un puesto por él y iba a ser difícil ganarme el puesto, pero yo creo que el trabajo durante toda la pretemporada, el Mister me lo ha agradecido, me lo ha siempre gratificado y bueno, ha sido la salida de Diego, supongo que ahora ven a otro compañero o no, a día de hoy sabemos, pero como te he dicho, yo creo que a seguir trabajando no me ha quedado nada. Gracias. 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 Gracias.